En el siglo XVII, en medio del reinado del rey Luis XIV, París se encontraba en un estado de caos. La mayoría de la población estaba o hambrienta o enviada a la guerra, lo que provocaba un malestar generalizado y disturbios en toda la ciudad. En lugar de atender las demandas del pueblo, el rey elige encerrar a los amotinados en prisiones en ruinas, sometiéndolos a una muerte lenta y agonizante. Entre los prisioneros se encuentra una figura enigmática conocida como el hombre de la máscara de hierro. En la siguiente escena, D'Artagnan, el líder de los mosqueteros reales, patrulla la ciudad a caballo. Desafortunadamente, se convierte en el blanco de piedras arrojadas, ya que su lealtad al rey lo hace impopular entre los ciudadanos enfurecidos. Antes, había cuatro mosqueteros reverenciados, pero ahora, solo D'Artagnan permanece leal a la corona. Los otros tres, Aramis, ahora un reverendo, Portos, un mujeriego ebrio, y Athos, que se ha retirado a su granja, se han apartado de su antigua camaradería. Viviendo juntos, Portos y Aramis chocan con frecuencia debido a sus estilos de vida dispares. Un día, en medio de su disputa, D'Artagnan los visita, revelando que el rey desea convocarlos. En un momento conmovedor, Athos confía a su hijo, Raúl, el anillo de su difunta esposa, instándolo a pedirle matrimonio a su novia. Se hace evidente que la esposa de Athos falleció hace mucho tiempo, y su hijo aspira a seguir sus pasos y convertirse en un mosquetero. La historia luego se traslada al opulento Palacio Real, donde el rey participa en una reunión estratégica con sus generales sobre una guerra inminente. En medio de esta discusión, Pierre, uno de los consejeros del rey, lo informa sobre los disturbios en curso en la ciudad. Proponiendo una solución para sofocar el malestar, Pierre sugiere distribuir alimentos de las reservas del ejército. Sin embargo, el rey Luis, mostrando una postura insensible, contradice esta sugerencia y ordena la distribución de provisiones podridas en su lugar. Mientras tanto, Aramis llega al palacio y es cálidamente recibido por el rey. En un giro sorprendente, Luis asigna a Aramis una misión encubierta, localizar y apresar al líder de los jesuitas, quien está incitando a la agitación civil. Además, el rey encomienda al ex mosquetero con el deber divino de eliminar a un presunto traidor en nombre de Dios y Francia. Aunque vacilante, Aramis se ve obligado a aceptar las órdenes del monarca. Simultáneamente, dentro de los muros del palacio, se lleva a cabo una ocasión especial, atrayendo a una multitud diversa. Entre los asistentes, Raúl y su novia Cristín están juntos. Mientras pasean por la reunión, el rey, cautivado por Cristín, organiza un juego de distracción que separa a Raúl de su amada. Aprovechando la oportunidad, el rey intenta acercarse a Cristín, expresando interés romántico. A pesar de los avances del rey, Cristín afirma con firmeza su lealtad a Raúl. La tensión aumenta cuando el rey intenta besarla, solo para ser interrumpido por el vigilante d'Artagnan, que ha estado observando discretamente la escena desde cerca. En un giro inesperado de los acontecimientos, un espía jesuita realiza un intento desesperado de asesinar al rey Luis. Sin embargo, d'Artagnan elimina hábilmente la amenaza con un notable lanzamiento de espada, dejando al monarca visiblemente afectado. Aprovechando el momento, Raúl lleva rápidamente a Cristín lejos de la escena caótica. Esa noche, d'Artagnan, desconcertado por la repentina retirada de Raúl de la selección de los mosqueteros reales, busca respuestas de Etos, quien también está igualmente ajeno a la situación. Su confusión aumenta cuando llega un Raúl abatido, revelando que no pudo proponerle matrimonio a Cristín y ha sido reclutado para la guerra contra los holandeses. Etos está furioso, sospechando que el rey está manipulando la situación para separar a Raúl de Cristín. D'Artagnan empatiza con la difícil situación de Raúl y promete a Etos que enfrentará al rey. En la siguiente escena, una horda de amotinadores ataca el palacio, enfurecidos por la distribución de alimentos podridos. Mientras los mosqueteros se preparan para intervenir, D'Artagnan da un paso adelante, impidiéndoles usar la fuerza. Enfrentando a la turba enojada solo, muestra su destreza con la espada, ganándose su confianza. D'Artagnan se compromete a proporcionarles alimentos frescos y, en respuesta, los amotinadores se dispersan pacíficamente. Más tarde, en un pasaje secreto dentro del palacio, D'Artagnan informa al rey que deben entregarse provisiones frescas para apaciguar a la multitud. Buscando claridad sobre las intenciones del rey con Cristín, D'Artagnan se encuentra con la resistencia. Luis afirma su autoridad, alegando la libertad de actuar como le plazca, dada su condición real. En una ubicación distante, Raúl y sus tropas se preparan para una invasión en territorio enemigo. Antes de avanzar, Raúl entrega una carta a otro general, solicitando su entrega al palacio real. Liderando el ataque, la tragedia golpea cuando un cañón holandés explota cerca de Raúl, arrebatándole la vida instantáneamente. La devastadora noticia llega rápidamente a Cristín y Etos, dejándolos destrozados por el dolor. Etos, consumido por sed de venganza, se dirige al palacio para enfrentar al rey. Al llegar al palacio, Etos desata su furia, derribando a varios mosqueteros por sí mismo. D'Artagnan interviene, sometiendo a su amigo y rogándole que evite un destino similar al de Raúl. Etos acepta a regañadientes alejarse, jurando venganza contra el rey. Antes de partir, lo etiqueta amargamente a D'Artagnan como traidor por proteger a quien es responsable de la muerte de su hijo. Dentro del palacio, el rey Luis organiza una cena suntuosa para Cristín, quien lucha por encontrar consuelo en medio del luto por Raúl. A pesar de su dolor, Luis la tranquiliza, asegurándole que solo desea su felicidad. Llevándola a una habitación privada, el rey intenta consolar a Cristín, y los dos participan en un momento apasionado. Mientras tanto, Aramis reúne a sus antiguos camaradas mosqueteros en las catacumbas de París, revelando una misión secreta asignada por el rey Luis. Aramis revela que se le ha encomendado rastrear y eliminar al líder jesuita, quien está incitando disturbios en la ciudad. Una revelación impactante se desarrolla cuando Aramis les revela a sus amigos que él es, de hecho, el líder jesuita. La revelación deja atónitos a Atos y Portos, quienes sorprendentemente brindan su apoyo a los planes clandestinos de Aramis. Sin embargo, D'Artagnan, firme en su lealtad al rey, se niega a unirse a ellos. Etos, impulsado por la ira, enfrenta a D'Artagnan, advirtiéndole que si sus caminos se cruzan nuevamente, no dudará en matarlo. En la siguiente escena, la acción se traslada a la prisión de la Bastilla, donde el hombre de la máscara de hierro reflexiona sobre su destino mientras observa el cielo abierto. Los tres amigos mosqueteros llegan disfrazados, con Aramis haciéndose pasar por un sacerdote. Infiltrándose con éxito en la celda del prisionero, Aramis lee las oraciones mensuales, revelando un giro impactante. Oculta un cadáver con una máscara de hierro idéntica. Alegando que el prisionero sucumbió a una plaga ficticia, Aramis engaña a los guardias para que quemen el cadáver, sin dejar evidencia alguna. El grupo escapa hábilmente de la prisión, llegando a una casa en el campo donde revelan la verdad sobre el hombre de la máscara de hierro. En un giro sorprendente, se revela que es el hermano gemelo del rey Luis, Philip. Philip relata una vida pacífica en una granja hasta que los soldados lo llevaron a la fuerza y lo encarcelaron, ocultando su identidad detrás de la máscara de hierro. En un momento de revelación, Aramis finalmente le cuenta la verdad a Philip. Se revela que después del nacimiento de los gemelos, Anne, su madre, dio a luz a Philip y la decisión de Luis XIII de evitar conflictos territoriales entre ellos llevó a que Philip fuera descartado y ocultado en la prisión de la Bastilla. La impactante revelación continuó cuando, en su lecho de muerte, Luis XIII confió a Anne y Luis XIV sobre la existencia de Philip, tratando desesperadamente de recuperarlo. Sin embargo, el codicioso Luis XIV, asegurándose de que su hermano gemelo permaneciera oculto para siempre, ocultó el rostro de Philip con una máscara de hierro. Para agregar a la tragedia, Aramis revela que él fue quien colocó la máscara en Philip. Aramis, expresando remordimiento por las atrocidades que Philip sufrió, promete restaurar su derecho de nacimiento reemplazándolo por el rey Luis. Sin embargo, sus amigos expresan escepticismo, considerando el plan demasiado peligroso. Mientras tanto, de vuelta en el palacio, el rey Luis recibe un mensaje sobre la muerte de Philip pero permanece indiferente. Al abrir otra caja, descubre la máscara de hierro, dejándolo sorprendido. Simultáneamente, Anne, al enterarse de la muerte de su hijo, se desmorona en lágrimas. D'Artagnan se acerca y ofrece consuelo, revelando un romance previamente oculto entre ellos antes de que D'Artagnan eligiera la lealtad al rey. En el apacible campo, los tres mosqueteros intentan persuadir persistentemente a Philip para que se una a su audaz plan, pero inicialmente se niega, deseando una vida de libertad sin pretensiones. El punto de inflexión llega cuando comparten su sueño de una Francia unificada donde todos los ciudadanos puedan vivir en paz. Conmovido por esta visión, Philip acepta participar. El trío comienza un riguroso régimen de entrenamiento, enseñando a Philip el arte del comportamiento real día y noche. Mientras tanto, dentro del palacio, Christine comienza a adaptarse a los alrededores regios. Sin embargo, su mundo se desmorona cuando recibe una carta de Raúl, prediciendo su muerte y expresando perdón por su conexión con el rey. La carta revela una verdad desgarradora. El rey orquestó la muerte de Raúl. En una reunión confesional, Aramis revela la existencia de Philip a Anne. El palacio real luego acoge un gran baile de máscaras, donde los nobles bailan elegantemente con elaborados trajes. Aramis, Ethos, Portos y Philip, todos disfrazados, se unen a la fiesta. Cuando el rey, atrapado en un torbellino de bailarines enmascarados, comienza a ver figuras con máscaras de hierro, se desorienta. Resulta que los mosqueteros orquestaron esta ilusión. Aprovechando la oportunidad durante el baile de máscaras, el grupo, aún disfrazado, se cuela en la habitación del rey a través de una entrada secreta. Aramis enfrenta al rey y, en un movimiento decisivo, lo deja inconsciente. Cuando el rey recupera la conciencia, se sorprende al encontrar a su hermano Philip, vestido como el rey. Mientras el rey Luis inconsciente yace amordazado y cubierto por Portos, Philip sale nerviosamente de la habitación para enfrentarse a la multitud. Sentándose en el trono por primera vez, es confrontado por Christine, quien lo acusa de ser un asesino. En lugar de reaccionar con agresión, Philip sorprende a todos calmándola y prometiendo enmendar las cosas. El inesperado giro de los acontecimientos levanta sospechas, e incluso D'Artagnan comienza a cuestionar a Philip. Philip ordena a los guardias estar en alerta máxima y lo escoltan hasta el muelle subterráneo. Los tres mosqueteros, junto con Philip, se dirigen al puerto donde los espera su bote de escape. Sin embargo, son vistos por los guardias, lo que lleva a un enfrentamiento largo e intenso. A pesar de estar en menor número, los mosqueteros muestran habilidades de lucha ejemplares, defendiéndose contra los guardias. Justo cuando están a punto de escapar, la puerta se cierra inesperadamente, atrapándolos. Atrapados por D'Artagnan y sus guardias, se produce un enfrentamiento intenso. Justo cuando la situación alcanza su punto máximo, Ethos revela el rostro del rey Louis y amenaza con matarlo. D'Artagnan, impactado por la revelación, ordena a sus guardias que abran la puerta. En un tenso intercambio, los dos grupos intercambian a los chicos. Sin embargo, justo cuando los mosqueteros están a punto de partir con Philip, los guardias lo capturan, obligando a Ethos, Portos y Aramis a huir solos. Dentro del palacio, el rey Louis fulmina con la mirada a Philip enojado y revela a D'Artagnan que el chico no es un impostor, sino su hermano. D'Artagnan se sorprende al enterarse de que Philip es el hermano del rey Louis. Anne entra en la habitación, y tanto ella como D'Artagnan suplican al codicioso rey que perdone a Philip. Imperturbable, el rey Louis ordena a sus hombres que devuelvan a Philip a la misma prisión con la máscara de hierro en la cara. Más tarde, mientras D'Artagnan intenta consolar a Anne, escucha un grito desde otra habitación. Corriendo hacia allí, descubre que Christine se ha quitado la vida. D'Artagnan está devastado, pero Louis permanece indiferente ante la tragedia. Mientras tanto, Philip es nuevamente equipado con la máscara de hierro, y la llave especial se entrega al rey Louis. Los tres mosqueteros logran evadir a los guardias, encontrando una nota dejada por D'Artagnan. Revela una ventana de diez minutos organizada por él para salvar a Philip. Inicialmente escépticos, el trío finalmente confía en su viejo amigo y se viste con sus famosos trajes de mosqueteros, dirigiéndose al lugar designado para rescatar a Philip. En la siguiente escena, el trío se encuentra con D'Artagnan en una prisión, y juntos localizan a Philip. Mientras intentan escapar, Louis y sus hombres bloquean todas las salidas. Sin salida, los cuatro mosqueteros invocan el espíritu de su antigua camaradería y se enfrentan en una feroz batalla contra los soldados de Louis. A pesar de estar en menor número, muestran sus habilidades impresionantes, sometiendo a la oposición en una audaz última resistencia por la justicia y la redención. A medida que llegan más hombres, los mosqueteros, junto con Philip, se ven obligados a escapar a otra habitación. Philip, abrumado por la culpa, pide que lo entreguen para salvarse. Sin embargo, D'Artagnan revela una verdad impactante. Tanto Louis como Philip nacieron de él y Anne durante su aventura. Frente a un enfrentamiento, Louis exige la rendición de los mosqueteros, pero responden con un valor tremendo, cargando contra la oposición. Incluso los guardias de Louis quedan impresionados por su valentía, conteniendo sus armas en respeto. Enfurecido, Louis balancea un puñal hacia Philip, pero D'Artagnan interviene, recibiendo el golpe fatal. Pasa entre sus amigos, hijos y generales del ejército. Devastado, Philip intercambia ropas con su hermano, poniéndolo en una máscara de hierro. Ordena a los guardias que se lleven al impostor y anuncia que Aramis, Atos y Portos son sus nuevos asesores reales. En la escena final, el rey Philip, disfrazado como Louis XIV, junto con los tres mosqueteros, asiste al funeral de D'Artagnan. Philip se acerca a Atos y expresa su deseo de ser su hijo, una solicitud que se acepta con gusto. La película concluye revelando que, después de que Philip asumió el poder, Francia se convirtió en una nación próspera y poderosa.